hola chicas y chicos bienvenidos de nuevo un día más al canal de maría magdalena escorpio maría magdalena moreno escorpio bueno este vídeo me ha costado la tira de problemas con este vídeo para presentar a mi nueva familia en los semillas cuentas para no cansarles mucho lo tenía grabado pendiente de subir cuando fui a subirlo pues no estaba el vídeo no lo he encontrado se desapareció no sé si se me borró o si qué pasó pues he decidido de volver a grabar que si la cámara se me quedó sin batería que si mis niñas no no querían bueno en resumida cuenta que esperemos que sea definitivo porque no quiero molestarlas más porque ya están un poquito como quien dice oye ya déjanos en paz tía bueno yo quería presentarles pues a unos amorcitos que se están por ahí moviendo que llegaron a mi vida yo de animales solamente tengo en mi casa lo que es donde vivo yo tengo a mi perruno a mi clifford y a mi tortuga mi tortuga que es macho y se llama pepe y con mis enfermedades y mis dolores de espalda y todo pues no me puedo estar permitiendo de estar lo que es con más animales ni nada pero por arte de magia por esa cosa que te la ponen aquí y dices hay que cositas muy bonitas como puedo yo rechazar esto pues papá noel decidió pero papá noel habló conmigo primeramente y me dijo pero te la tienes que llevar desde hoy y ya sabes que él no la puede mostrar hasta que no venga hasta que yo no llegue a la casa a dejarle los regalos a los niños y te dejaré la tuya también ya preparada pero antes tienes que cuidarla pues y si se trata con él pues vale pero lo que yo no sabía era que venía como un huevo kinder con sorpresa vale aquí la cuestión me da una penita porque están tan tan aquí tan acurrucaditas ellas y son vamos un amor las tengo aquí miro para allí porque tengo el despejo y miro las tengo aquí en esta en esta cunita y está por ahí moviéndose pues una de ellas como queriendo decir la más traviesa bueno la más traviesa eeeh hola estando en mi vida cuchufleta Vaya, 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 vaya Vamos a ver Si puedo Pero es que ella se enrolla De tal manera Que Vamos Ven aquí ¿Dónde vas tu ratoncilla? Ven aquí Hola Hola Soy Cuchufleta Soy Cuchufleta Disculpadme un momentito Que la voy a poner arriba de la cama Porque estas son unas Torbellinos Y no paran quieta Ay Bueno Pues esta es Mi niña Cuchufleta Espero que la veáis bien Es así Hola Me llamo Cuchufleta Y soy muy Muy buena Muy buena Pues Cuchufleta es Marrón oscura Con algunas manchas En beige Y es Un tesoro Es un amor Yo la quiero mucho ¿Por qué le puse Cuchufleta? Pues no lo sé No lo sé Pero le decía Hola a mis Cuchufletita Hola a mis Cuchufletita Y Cuchufletita Se quedó Pues Cuchufleta Vino con Como un huevoquín De con sorpresa El día 21 de diciembre Por la noche Ella Trajo al mundo Tres retoñitos Pero uno de ellos Nació muerto Y tuvo Dos Se quedó con dos Yo por la mañana El día de 22 de diciembre El día de la lotería nacional Yo no me saqué nada Sí Jugamos uno Un Un décimo Pero no No me gané Nada Pero me gané El amor De esta cosita Tan bella Tan linda Que la quiero mucho 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 Es preciosa Bueno Pues Espero que se vea bien La Cuchufletita A Cuchufleta le gusta Que le rasque mucho Aquí Aquí abajo Aquí 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 le encanta Le encanta Es un amor Yo las tengo en el barco No tengo jaula Bueno Pues vamos a dejarla por ahí A ver si se queda quietita Ahí Disculpa Pues se ha metido debajo del perro grandote Que tengo ahí Voy a presentarle ahora A la más torbellina Esta es una de sus hijitas Esto es un terremoto Tienen un mes El día 21 Por la noche Cumplieron un mes Y esta es suavecita Es un peluchito Es que son unos amores Y esta se llama manchita ¿Por qué le puso manchita? Porque tiene manchita Porque tiene manchas Por todos lados Adelante tiene En beige Marroncito Y por la parte de atrás Pues mirar Esta es un torbellino Esta es la que me llama Todos los días Por la mañana Cuy, cuy Cuy, cuy Y cuando se acerca La hora de merenda Pues también Para que le de su ensalada ¿Verdad? Chita Son Es que yo las quiero tanto Las limpio una vez A la semana Pero A fondo Pero todos los días Pues Le quito Restos De caca Y cosas que tenga Porque yo con unas cajas De fruta De estas negras De fruta Pues le hice Lo que es Las uní Tres juntas Y ahí Pues ellas Duermen Corren Y hay veces Que las suelto Lo que es en el barco Y las corretean Por el balcón Y todo Bueno Vamos a presentar Ahora A la otra hermanita Me despido Adiós Adiós Vamos a ver Donde está la otra Porque es que Se meten aquí Con la manta Y se esconde Y si esta Es un torbellino La otra Es más Hola Y esta Yo no sé Si salió Al padre O al abuelo O aquí Pero esta Pero esta Es un amor Mirad Que carita Mirad Que jociquito Aquí Tiene el jocico Alargadillo Pero este Lo tiene redondo Y esta Se llama India Esta Tiene su color Marroncito Y después Y después Toda 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 Veis Toda color Café Con leche Una lindura Mija Cuando la veis Ay que bonita Esta me la llevo Y ahora Y ahora Y esta Es un amor Esta es una Gocita Y mirad 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 Que cosa Más bella Mirad Están Hermosa Y es tan suave Y es tan De pelo Más largo Mirad Es que No creo Porque La había Están una Goleta Pero no No Porque no Porque no Porque no se puede Mami Porque no se puede Pero son Son un amor Y después Por abajo Es toda Así Y tiene Una patita Marron Chocolate Con una Unita Un dedito En blanco En blanco Veis Y luego La otra patita Delantera Es toda Se aprecia bien Ahí Es toda Veis Pues soy Una Muchita Muy bonita Que si Que si Mira No me digan Que esto No es un amor No me digan Que no es un amor Si es que yo Las quiero tanto Las quiero tanto 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 Que me paso Yo me siento En el barcón Por la mañana Desayuna Y me paso La tira Como se ponen A correr Esta y la otra De la hermana Pin pa'caya Pin pa'caya Pero corriendo 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 Pues nada Chicas Yo para no molestarlas A ellas Más Para que Ponerlas En su hábitat Eh Ya Quiero despedir El video Aquí Pero decirles Que Que a mi Los animales Me encantan Que Las personas Que maltratan A un animal No se merecen Vivir No No se merecen Vivir No No se lo merecen Lo siento Si me decís Me dicen Oh Que la bruta Esta Pero Es que son Son un amor Es que Son preciosas Te dan todo el cariño Mira Aquí sí Mira Aquí sí Es que son tan bonitas Mami Que son tan bonitas Mami Bueno Pues nada Me voy a buscar a la madre Porque ahora enfoco Que tiene que estar metida Debajo de un gran perro Que tengo ahí Mira Ahí 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 está En ella En Metida En esa camita Que le tengo ahí Entonces